Convite Pétalos de Jazmín, te invita a su presentación estelar, celebrando su 34 aniversario. En honor a la imagen de Jesús de las Tres Caídas, del primer viernes de Cuaresma. 16 de febrero del presente año, a partir de las 14 horas, en Cantón Los Jazmines, San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Ameniza, Marimba Orquesta Juventud Chicana. ¡Gracias!